No se debe de olvidar este tema, fueron 1.200 millones de lempiras los que se entregaron al encargado de realizar o al proveedor de estos cinco hospitales. Se compraron en Turquía, o los elaboró una empresa en Turquía, mejor dicho, pero ellos aseguran estar tras la pista de los que restan. Escuchemos. La interventora de Inveso Honduras a la ciudadanía hace saber, uno, que estamos conscientes que el trabajo desarrollado por los entes competentes del Estado para la investigación de cualquier anomalía es necesario e importante para esclarecer los temas relacionados con las compras de esta oficina en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. Dos, es nuestro compromiso facilitar y apoyar de manera oportuna cualquier investigación liderada por los entes competentes, de tal forma que Inveso Honduras pueda cuanto antes enfocarse en su quehacer primordial, que es la reactivación económica. Tres, actualmente el personal de Inveso Honduras y la Junta Interventora realizan trabajos de domingo a sábado. En la oficina está el personal mínimo en aras de cumplir con los lineamientos dictados por las autoridades correspondientes para el regreso al trabajo presencial. Cuatro, les recordamos que Inveso Honduras fue designada para las compras de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia, pero su experticia es la gestión e implementación de proyectos de desarrollo que incluyen infraestructura, desarrollo rural e infraestructura con impacto social en todo Honduras. Cinco, es nuestro deber convertir nuevamente a Inveso Honduras en una herramienta de desarrollo para el país como lo han venido siendo durante los últimos 15 años. Bueno, esto es lo que dicen los miembros de la Junta Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras, esperamos que se cumpla y que si no se traen estos cinco hospitales que se logre recuperar el dinero, que se siga investigando y sea irresponsable de haber cometido tremendo perjuicio contra el Estado, contra la salud de los hondureños, que lo pague. Vamos de inmediato siempre con información de salud, miren ustedes lo que revela un nuevo estudio.